Si tuviera la posibilidad de resumir todo el proceso de cortejo que estoy enseñando en mi academia, si pudiera tratar de simplificar al máximo posible lo que es el proceso de seducción en tres pasos, ¿qué tres pasos serían? De eso es sobre lo que te quiero hablar en el vídeo de hoy, ya que el primer paso para mí es ser capaz de entrar en el radar de las mujeres. Cuando a ti hay una chica que te gusta, lo primero que tienes que hacer es darle un toque de atención. Que ella sepa que tú existes. Si haces las cosas que yo te suelo decir, realmente deberías de tener un buen producto. Deberías de tener una identidad atractiva. Deberías de tener una buena apariencia, una buena presencia, unas buenas habilidades de comunicación. Deberías de haber trabajado lo suficiente para tener un gran nivel de confianza. Deberías de tener un producto que ofrezca muchísima calidad. Porque si tú quieres vender algo, pero el producto no es lo suficientemente bueno, nadie te va a comprar. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hablar con mujeres si lo que estás ofreciendo en sí mismo no está bien trabajado y no tiene calidad, ¿vale? Así que esto es algo que todos deberíamos de hacer. Tener un buen producto. Cuando tienes un buen producto, lógicamente vas a ver que realizar acciones de marketing con buenos resultados te va a resultar mucho más simple. Porque a veces, incluso cuando vas caminando en tu día a día y tienes la posibilidad de tener una interacción de 30 segundos con una chica que va apurada de camino al trabajo, en 30 segundos tú puedes lograr que la chica se quede con ganas de saber muchas más cosas sobre ti. Y eso para mí es el proceso de realizar marketing. Y es algo que lo puedes realizar tanto en el juego en persona, cuando vas caminando en un centro comercial, en el parque, en la playa, en la calle, en el supermercado, cuando vas en el transporte público, en cualquier tipo de situación social de tu día a día. Es posible realizar acciones de marketing para que más mujeres sepan que existes. Y a la vez también lo puedes realizar en el juego online, teniendo un perfil, por ejemplo, en Tinder o en Instagram. Que esté súper bien trabajado, que transmita cualidades de alto valor. Luego, eso te va a dar la posibilidad de que con interacciones muy breves, sabiendo generar la suficiente intriga, las mujeres van a meterte en su radar y van a tener interés por saber más cosas sobre ti. Pasada esa primera fase, el segundo paso es establece el marco desde el primer momento de que tú eres el premio dentro de la interacción y empieza a tocar sus botones emocionales. Para mí, el error más común que comete la inmensa mayoría de los hombres es poner a la chica en un pedestal, idealizar a la chica que les gusta, tratar a la chica con la que quieren salir como si fuera un trofeo. Yo ya te he dicho muchas veces que si tú quieres tener un gran éxito con las mujeres de forma totalmente garantizada, tienes que establecer el marco de que tú eres un premio, tienes que comportarte como si tú fueras un trofeo, como si tú fueras alguien de alto valor. Y la clave al final es que comprendas que las mujeres tienen que esforzarse por tratar de conseguirte. Tú no eres un cazador que está persiguiendo a la chica que es la presa. Al contrario, tú tienes que ser la presa y ella es la cazadora. Ella es la persona que se está esforzando por tratar de conseguirte. Y quiero que pienses en las clásicas telenovelas y culebrones mexicanos, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, la protagonista se obsesiona por un hombre que tiene alto valor, lo normal es que el proceso que recorre la chica para conseguir salir con ese hombre no es un camino de rosas, no es un camino lineal súper fácil. Al contrario, la chica sufre y experimenta angustia y ansiedad en el proceso de conseguir al hombre que a ella de verdad le gusta. La chica experimenta un poco de sufrimiento y frustración y angustia. Y eso es lo que tú tienes que añadirle a tus interacciones sociales. Por eso yo hablo de que tienes que tocar sus botones emocionales, tanto en el juego en persona como en el juego por mensaje de texto. Por ejemplo, dominando los tiempos de respuesta dentro de la interacción. Por ejemplo, tardando más tiempo de lo habitual en contestarle los mensajes. Y sobre todo, aprendiendo a escribir de una manera en la que en muchos momentos le resultes un poco impredecible. También tienes que calibrar con qué tipo de chica estás interactuando. Cuanto más atractiva es una chica, pues añadir mucha más intensidad emocional dentro de la interacción te va a ayudar. Oye, si la chica es muy insegura y tiene problemas de autoestima, si te pones a jugar muy duro el juego de la seducción, te puedes cargar la interacción porque la chica también requiere un mayor nivel de confort. Esto es algo que lo vas a tener que calibrar súper súper bien. Al final, tienes que generar un poco de contraste y la chica tiene que experimentar un poco de ansiedad y un poco de angustia en el proceso de conseguir tu atención. Al final, los humanos valoramos más aquello por lo que hemos tenido que invertir un mayor nivel de esfuerzo. Por lo tanto, que ella se esfuerce está muy bien. Y sobre todo, déjame aclararte que por texto también otra de las cosas que puedes hacer para tocar sus botones emocionales es, por ejemplo, regular tu nivel de inversión. No invertir demasiado en la interacción por texto. Algo que también está muy bien, que es una manera también de tocar sus botones emocionales, es que a lo mejor en persona la chica experimenta una experiencia muy intensa a nivel emocional y muy placentera y muy cálida. Y a lo mejor cuando te comunicas con ella por mensaje de texto, eres un poco más frío. Son pequeños trucos que te van a ayudar a que una mujer experimente una mayor intensidad emocional en el proceso de conocerte y que como consecuencia la chica acabe con muchas ganas de estar contigo. El deseo recuerda que se incrementa cuando existen obstáculos que impiden su consecución. Esto lo decía mucho el doctor Iñaki Piñuel. Si tú quieres que alguien experimente deseo, el deseo va a ser mucho más intenso cuando algo no es fácil de conseguir. Entonces, no seas un hombre fácil de conseguir. Ese es el siguiente paso. Sé el premio dentro de la interacción. Y por último, el tercer paso es escala dentro de la interacción, toma la iniciativa y ten una buena logística. Porque sí, es la verdad, en el 95% de tus interacciones con las mujeres vas a tener que escalar dentro de la interacción, vas a tener que avanzar, vas a tener que incluso besar a la chica, generar una conversación mucho más íntima, escalar a nivel emocional, a nivel incluso kinestésico, a nivel de contacto físico y a nivel logístico. Vas a tener también que tener un plan de cara a la interacción. ¿A dónde vas a llevar a la chica en la cita? Vas a ir a un café que está cerca de tu casa, vas a ir a una terraza chillout que también está justo cerca de tu casa y vas a acabar en tu casa. Porque un error de muchos hombres es que quedas con la chica a una hora de distancia del lugar en el que vives tú. Y luego te estás quejando de por qué tus citas nunca acaban con un happy ending, con un desenlace feliz. Bueno, pues es porque no tienes un plan de logística bien estructurado. Esto para mí me parece muy importante. Muchos hombres juegan muy bien el juego de la seducción, pero fallan en la logística. Y dentro de la comunidad siempre se ha dicho de que es mejor un hombre que es principiante dentro de la seducción que tenga una buena logística, a un hombre que tenga muchas habilidades sociales con una mala logística. Porque al final la logística lo es todo. Ten una buena logística, ten un buen lugar donde poder compartir tiempo con mujeres de mayor intimidad y con mayor privacidad. Y verás que vas a tener aventuras mucho más interesantes con mujeres y que vas a tener desenlaces pues muy sexuales. Importante porque hay que tener claro qué es lo que vas a hacer con la chica en una cita. Tienes que aprender a jugar el juego de la seducción sin que parezca que es seducción, ¿vale? Recuerda que también al mismo tiempo, en otro nivel, las mujeres no quieren sentir que tienes un plan para llevártelas a la cama. Por lo tanto, tienes que ser muy sutil, tienes que ser muy calibrado. A la vez, déjame decirte de que si eres mujer y estás viendo este contenido, bueno, pues tengo buenas noticias. Porque algo que estoy enseñando a los hombres en este canal de YouTube es que precisamente cuando nosotros interactuamos con una chica y conocemos incluso a una chica a un nivel sexual, nuestro trabajo es ofrecerle las fantasías que las mujeres anhelan poder encontrar en el género masculino. Entonces, cuando un hombre conoce a una chica a nivel sexual y lo hace también para hacer realidad sus fantasías más profundas a nivel subconsciente, eso va a hacer que las mujeres sean mucho más felices y disfruten muchísimo más. Yo de entrada no creo en la filosofía de acostarme con chicas por una cuestión de placer egoísta y al final yo no creo tampoco en la idea de quedar con chicas con las que no tienes feeling y con las que no tienes un gran nivel de conexión. Es algo que ya lo he hecho muchas veces y ya sé lo que se siente cuando quedas con una chica que no es la chica con la que tienes mayor compatibilidad y mayor química, tener sexo y luego quedarte en la cama con ella con ganas de irte, con ganas de irte del lugar en el que te encuentras o con ganas de que ella se vaya. No es una sensación agradable, al contrario, es una sensación incómoda y yo sinceramente abogo por tener experiencias de calidad con las mujeres. Con mujeres a las que tú aprecias muchísimo, mujeres a las que tú valoras y mujeres con las que tú quieres compartir tiempo de calidad. Y cuando tú te centras en escalar dentro de la interacción teniendo en mente de que ella tiene que sentirse mucho mejor de lo que estaba antes de haberte conocido, pues lógicamente es un trato totalmente win-win. Es lo mismo que hacemos nosotros en el método Roca y en mi academia. Al final con mi equipo nosotros solo les realizamos oferta a aquellas personas que nosotros consideramos que podemos de verdad ayudarlas al 100% y aportarles 10 veces más valor del dinero que han pagado por el programa. Esto para mí es la clave del éxito. Al final aporta mucho más de lo que estás recibiendo. Esta es mi filosofía de vida y creo que con las mujeres es igual. Oye, cuando tú quieres realizar un gran proceso de cortejo, si tú aportas mucho más de lo que recibes, naturalmente las mujeres van a amar tu compañía y van a estar felices y nadie se va a quejar de que eres bueno con la seducción. Para mí la seducción también, lógicamente, es como si fuera un cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes emplear para preparar una deliciosa ensalada, pero también lo puedes emplear para matar gente. Entonces depende mucho del nivel de conciencia de la persona que lo está empleando. Yo en este canal abogo por ser hombres que somos conscientes. Joder, hombres que tratamos bien a las mujeres, que cuidamos de las mujeres, que protegemos a las mujeres. Porque honestamente, entre que una chica se vaya con un loser o con un hombre que tiene malos hábitos, que bebe alcohol, que está con drogas y que hace actos violentos y que hace cosas horrorosas, prefiero que esa misma chica se venga conmigo, viva una experiencia emocionalmente y sexualmente súper intensa y que tenga ganas de volver a verme porque sé en mi foro más interno que tengo buen corazón, tengo buenos valores y que seguramente es lo mejor que a ella le puede ocurrir. No quiero ser sobrado, pero estamos hablando de seducción y lógicamente si no creemos en nuestro producto, mal vamos. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy podéis darle a me gusta, compartirlo para apoyar el canal. Y por último, bueno, pues me gustaría decirte que si quieres profundizar de una forma mucho más potente en el proceso de seducción, en el proceso de cortejo, para lograr que en menos de 90 días estés multiplicando de una manera totalmente drástica tus resultados con las mujeres, teniendo varias citas por semana con mujeres que de verdad te gustan, pues en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace donde vas a poder agendar una llamada totalmente gratuita con un miembro de mi equipo en el que te vamos a asesorar. Nos vamos a encargar en primer lugar de evaluar el punto en el que te encuentras ahora mismo, analizar a dónde quieres llegar y si nosotros vemos que podemos ayudarte, al final de la llamada te realizaremos una oferta. Así que en la descripción de este vídeo tienes toda la información y gracias por estar ahí. Te mando un fuerte abrazo y por último suscríbete porque no lo he dicho, pero el 60% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas a este canal. Gracias y un fuerte abrazo desde Phuket, desde Tailandia. Chao.